¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Coseta! ¡No! ¡Ay, mirá la Micho! Está como Buzz Lightyear, está hecho miércoles ¡Uy! ¡Cayó un Silent Hill, pobrecito! ¡Cagó fuego! ¡Vicio Sin! Bienvenidos queridos místicos a un nuevo video donde vamos a probar este juego clásico ya para Nintendo Pikmin 3, la versión deluxe, que es la versión para Nintendo Switch Antes de comenzar, recordá seguirme las redes sociales que aparecen en pantalla, por supuesto también suscríbete y activá esa campanita si te enterás cuando saco videos nuevos ¿Por qué lo decía tan así, desaforado? No lo sé Pero también lo que voy a avisar es que pronto vamos a hacer algún que otro direct tool y así de juego completo de terror, así que vayan a seguirme en las redes sociales aquellos que no lo hagan o activen la campanita porque es la mejor manera de enterarse para cuando los voy a hacer Otra cosita que quiero decir es agradecerle a Mariano Bogado, este video va dedicado a vos querido, que sos el único de la tablilla de esta semana, así que muchas gracias por eso, los que quieren aportar por Mercado Pago lo tienen en la descripción del video, pero bueno, basta de vueltas vamos a probar el Pikmin 3 Deluxe Edition Comenzamos la aventura LR, para comenzar tenemos historia historia extra, misiones y batalla de bingo que no sé qué carajo será, pero vamos con historia ¿Cuántos jugadores? Dos por su... Uy no, ya hice cagada Por este error boludo tuve que sacar y poner el juego de vuelta así que chicos no lo hagan ¡Qué imbécil que soy! Bueno, pará, tenemos para elegir slots arrancamos en el nuevo Normal, Difícil, Superpikantovich ¿Qué le pasó a este juego? No, vamos a jugarlo normal Loco, nunca jugué un Superpixelmon Fecha estelar, 20 de noviembre del 74 En los confines del espacio hay un planeta al borde de la extinción Yo se los leo porque hablan inglés al pedo, chavo Sus habitantes han esquilmado los recursos naturales del planeta Es como Tatooine, lo hicieron mierda Su única esperanza es encontrar otro mundo con víveres Básicamente lo nosotros con la Tierra, ¿no? Dentro de un par de años Y con este fin, envían al espacio unas naves no tripulantes Las espero O sea, no tripuladas, no, no tripulantes, qué pelotudo Justo cuando están a punto de darse por vencidos ¿Qué pasó? La última nave vuelve con noticias ¡Vamos Menem! ¡De un descubrimiento milagroso! ¡Descubrieron un país positivo! ¡Un país no, un planeta! Vamos a habitarlo ya Inicia los preparativos para explorar el planeta al que llaman PNF-PDF-344 No sabía leer los números, chavo El destino de Copay está en manos de tres intrépidos exploradores Micho, Tito y El Cabe Ahí está Ahí van volando, Micho, Tito, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Dice eso! ¡Uy, cómo esquiva los planetas, Micho! ¡Vamos, Micho! Le ponía el nombre que quería a los personajes El viaje de 279 años, millones de años ¿Cómo, qué? Llegaron Ah, pero es Star Trek esto, boludo Rapidísimo ¡Uy, uy, se la pone! ¡Se la pone! ¡Ve a iniciar la manobra de aterrizaje! ¡Micho! ¿Qué le pasó a Micho? ¡Tito! Se dividieron Volaron al carajo Micho y Tito y Cabe ¡Ahí caen, ahí caen, ahí caen! ¡Pobrecitos! ¿Habrán caído acá en la tierra? Pikmin 3 La venganza de Pikmin 1 y 2 Deluxe Día 1 Día 1, 0844 AM Lugar de aterrizaje De Charlie Ah, se llamaba Charlie, Micho Bueno, le ponemos Micho Me chupo huevo ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Coseto! ¡No! ¡Ay, mirálo a Micho! Está como Buzz Lightyear Está hecho miércoles ¡Uy! Cayó un Silent Hill Pobrecito Cagó fuego Ya entiendo por qué es picante Porque son picantitos Son Rabinovich ¡No, no era así! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Esto debe ser el PDF No, ahí están Mirá los cositos Pará, pará, pará Son como rabanitos amarillos Acá está Charlie Respondan El Capitán Al habla Respondan Habla como eructando No sé por qué No responde nadie La puta madre Capitán Micho Le quedó Micho, chicos, ¿eh? En los comentarios no quiero ver a nadie Diciendo que se llama Charlie Me parece que Micho está en busca Del rabanito picante, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí! Mirá, ahí hay unos rabanitos picantes ¿Qué hace? Rabanitovich ¡Eh! ¿Qué hace eso? A ver, vení, vení, vení ¿Lo puedo agarrar? No, no puedo saltar Todavía no puedo saltar Vamos a acercar Ah, me están reputeando Pero sí hay más Y allá también hay más Mirá Me gusta porque tienen como una hojita, ¿viste? Son re tiernos ¿Qué hay acá? Hay como unos ojos de Mario Estos no son buenos, ¿eh? Estos son descomunales A ver, ¿los podemos agarrar? No, no podemos saltar No podemos hacer un carajo ¡Oh! ¡Acá hay una lata de atún! ¡Uy! ¡Hay una banda! ¿Qué onda? ¿Será que este es su territorio? ¿Qué van a hacer los rabanitos picantes de bich? ¡Uy! ¿Se pararon todos? ¡No, re chancho! ¡Caracoles! ¡Se me han acercado! ¿Qué quieren? ¡Uy! ¡Uy! ¡Llamar! ¡Uy! ¡Los puti vinieron! ¡Me tienen rodeado! ¡Ah, pero son amigos, ¿no? ¡Ah, ¿los puedo rebolear? ¡Uy! ¡No! ¡El movimiento de estos es terrible! ¡Ja, ja, ja! ¡Reboleaban a los chabones! ¡Era una bestia! Recién los conocí ¡Ya los reboleaban! ¡Toma, guacho! ¡Toma! Ahí está, sí me gusta Guiar a la lata Ahí va ¡Ah, me quedé un manquito acá! ¡Acá, acá! ¡Perfecto! Ahí está, listo Ok, ya aprendimos que podemos lanzar los rabanitos Suena horrible esto, pero es así Parece que no son hostiles Menos mal Bueno, a ver si está a ti bien Se llaman con B y se lanzan con A, ¿verdad? Ok, ya sale el control Ah, con el silbatito lo llamamos Parece que somos... No sé cómo sopla el silbato cuando tiene una pelela en la cabeza Pero bueno, no importa Ah, tenemos cinco que nos siguen A ver si podemos agarrar un par más ¡Venga, guacho! ¡Pi-pi! ¡Fue penal! Y viene todo corriendo ¡Ja, ja! ¡Putear al árbitro! A ver si podemos llamar a estos Podemos tener 30 Y tenemos 17 por el momento Ahí está Acá hay un par en lojita Hay que tener mucho cuidado ¡Vení, boludo! ¡Te estoy llamando! ¡Pitando falta! ¡Vení! Para llamar a los que están más arriba Lo que tenés que hacer es mantener apretado Para que se creen como un tubo Ahí está, para arriba Perfecto Y tenemos 20 Vamos a rebolear a los Ongeli A ver si no... ¡Guachi! ¡Guachi! ¡Ja, ja! ¡Se en el ruido, Dios! Perfecto Eso se hace ¡Venga, guachos! ¡Se están garchando los gistos! ¡No des eso! ¡Señor! ¡Ahí! ¡Pepe! ¡Deje de gastar su roguita! ¡Ja, ja! ¡Me pitaba falta! Porque se estaba culiando el hongo Buen árbitro, Micho, ¿eh? Debería empezar a buscar a mi equipo Uy, pero acá está muy fuerte ¿Qué hay que hacer? ¿Le tirás varios? ¡Ah, le tirás varios! Ya... Se va bajando la vida el hombre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a venir ese pingonga! ¡Venga todos! ¡Vamos a atacar todos juntos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se va! Ya tenemos 30 rabanitos Estamos hasta las bolas Pará, pero no había de diferentes colores ¿Por qué tenemos todo el mismo color? Son todo limones estos ¿Siguen a todos lados estos bichitos? ¿Qué cosa? ¿Me están siguiendo? Dale, rabanito super picantovich Vení para acá ¡Ja, por Dios! ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver Vamos a pasar por aquí Entramos en una coda ¡Uh, repeludo! ¿Esto qué son? Voy a pegarnos Pará, pará Son algunos bichitos ¡Ah! Hacemos sentido, de paso, de todo ¿Qué es eso, man? Uh, pelotipo Dark Souls Ah, tiene el alfabetito El alfabetito, el silabito El silabito del silbatito acá ¡No! ¿Qué pasó? La repalmó Micho, boludo Y a uno, 846, lugar de aterrizaje De, de, de Tito Este es Tito, ahí va, Micho y Tito Ahí va, ¿cuál es esto? ¿Y este qué hace? Ah, claro Tiene entonces el silbatito acá abajo Yo pensé que lo tenía metido en el culo No sé cómo cantaba Ahí viene el de la nave Ah, muy bueno Por lo menos acá no hay peluditos Rabanitos, loquitos, que no vuelvan locos, eh Me llamo Tito Soy el ingeniero de la nave de cabezón Al aterrizar pensamos No, perdimos el control de la nave Y se activó el dispositivo de evocación de emergencia Están bien mis compañeros ¿Y dónde ha caído Draque? Digo, cabezón Se me clava todo ¿Tenemos silbato también? No, no lo usamos todavía porque ¡Ah! Hay cositos rojos Ahora ¡Sí! ¿Qué haces? Uy, con esos ojos me estás Me estás matando ¡No, se fue a la mierda! ¿Qué carajo fue eso? ¿Cómo andas, Rabanín? Ah, tenés amigos Una cosa de loco Mira la mirada penetrante Que me clava Horrible Hay como una frutilla ahí Al ser de antes Y parece tener amigos Dice Ah, pero es una cosa medio rara Es medio turbio esto, ¿no? Hay algo enganchado en esa rama A ver, vamos a ver ¿Los podré llamar a los Picantovich estos? A ver Ahí está Vengan Son ají puta parido Una cosa de loco Ahí va Fijar objetivo Pique, 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 pique Me pone un poco nervioso Que hablan un japonés Que no es japonés Es una cosa muy, muy loca Pero bueno Uy, bol ¿Qué es eso, boludo? Nanán Ah, pero flasheamos bandas Pensé que era una frutilla Y encima venosa No, re turbio Mirá, ahora me siguen los pichuchis ¿Cómo andan pichuchis? ¿Todo bien? Estos son medio turbios Porque son rojitos Igual tenemos tres Es como que son mucho menos De lo que había antes ¿Qué es esto? Tres, doce Hay uno descansando ahí Que se está haciendo la fapa Vení pa' acá Vení guacho Ah, vamos descubriendo a poquito Tenemos cuatro de cuatro No sé, dice que los tiremos acá Así que vamos Ahora Llamemos de vuelta Va a tirar por lo menos uno en este Y tres en este Ahí va Se afanan los pe... Ah, pero se afanan Se van a armar la casa En otro lado Se afanan las cosas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, te van construyendo el puente Son unos genios Man, me encantó Uh, un pit boy Pelamos pit boy Coppa, dice Con él podrá viguar Donde está Cabezón Sigue confundido Se los nombres, chau Que desmantelan una casa En quince minutos, eh Parece Argentina esto Mirá Re turbio Increíble Corran guacho, corran A ver, a ver ¿Puedo llamar alguno más? No, son cuatro El cuatro el máximo Así que estamos Con la máxima producción En cuatro horas y media vuelvo Ahí van las últimas tres piezas A ver si podemos No podemos saltar Así que no sé Cómo vamos a hacer Pero lo que sí estoy... Ah, se cae por preso Por preso ¿A dónde van? ¿A dónde van, chicos? No hay más para juntar Hasta en reservados Quieren trabajar a full Vengan, vengan Yo les voy a dar trabajo Vengan Re clavista el tipo Para, vamos a ver Qué onda con esto Es como un pit boy Podemos de... ¡Yahú! 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 ¡Cómo lo extrañamos a Clash, eh! La semana que viene Lo terminamos seguro Segurísimo A ver Ah, tenemos mapa ahora Perfecto Funciona No es de extrañar No es de extrañar Ya que pasó Todos los controles De calidad del Koopay Saludando la pantalla Del Koopad Puedo comprobar Los alrededores Ah, mirá Ahí tenemos el mapa Y no sé por qué Muestra frutillas Medio locas Pero bueno Ya lo enteramos ¿Dónde está Drake? O más conocido como Cabezón Voy a seguir esta señal A ver Podemos seguir esta señal de acá Ahí está la nave Mirá La Drake es la nave Claro Y no está lejos Perfecto Si consigo llegar hasta ella Seguramente me van a dejar el cul... No, no dice eso Ya tenemos mapa Ya tenemos compañeros Ahora vamos a pegarle a las flores No sé ¡Re violento el tipo! Pará Ah, no hace falta Cuidarle dos Ahí está Tenemos para la otra Ah, van de a dos Mirá Se llevan un cosito ¿Cómo que se...? ¿A dónde se lo llevan? Pará Vamos con esta también A ver si se lo llevan Para el mismo lado Ustedes van para allá Ah, van para la nave No, están yendo para la nave Vamos A ver qué nos da esto Así por lo menos Podemos entender Qué nos da este venoso loco Ah, nos crea más tipilis Tenemos más radichetas al poder Nos va creando radicales Para formar el partido del todo Oh, qué carajo hablaba No, para A ver si podemos sacar Arrancar Lo arrancamos Y tenemos uno más Mirá la careta Pikmin rojo Sí, tiene piquito Es un rabanito con piquito Super picante Vaya, entonces es así como se reproducen No, rechancho Qué seres tan curiosos Mirá vos No, no, no vaya arrancando los rabanitos Que después te van a decir de todo Sacamos a todo ¿Cuántos tenemos? Ocho Perfecto Pero tenemos que ir a agarrar muchos más Porque recuerden que acá tenemos una flor más Así que seguro nos va a dar un par de objetivos más Para cuál dice el botón Ahí está Nosotros mientras llevan esto para allá Sí Vamos a ver si ¡Eh! ¿Y esto? ¡No! ¡No! ¡Bichitos! ¡No! ¡Son enemigos! ¡Pégale guacho! ¿Y este qué está haciendo acá? Está con el teto Ah, pero tiene una barra de vida bastante chiquita Ahí se le va la almita No, me da la... ¡Se lo llevan! No, no me digas que agarran los cadáveres Y hacen más, más... ¡No! ¡Son returios! No, no, ¿qué hacen con los cadáveres, chicos? ¿Qué hacen? Está mal esto Está mal Está bien Está bien, pero está mal Está bien para la causa nuestra Porque vamos a tener más pigmines Pero... No, no Son una bestia A ver Ah, no, no, no No crean más pigmines ¡Sí! ¡Crean más pigmines! ¡Es un desastre! Definitivamente en Pigmin 3 Creen en la reencarnación, chicos Así nomás Vamos con la tapacola esa La de la lucacola Pará, déjenlo llevar Nosotros vamos Acá hay una más Me parece, acá arriba ¡Uh! ¡Esta es de 5! ¡Uy! ¡Tirale con de todo! Que debe pesar 500 kilos esta Ahí va Ahí van Van todos a llevarla, ¿eh? ¿Cuántos son? ¡Uy! ¡Como 10! ¿Cuántos me darán? ¿Me darán 5 pigmines? ¿Eso? A ver Para, déjame ver Porque acá creo que ya habían largado algunos Ahí está ¡Uy! ¡Lo revolé! ¡Ja, ja! ¡Qué violento! Ahí está Nos dieron uno solo con esa tapa asquerosa ¡Dos! ¡Vengan, vengan, chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Tráiganlo! ¡Ahí va! Tenemos la tapita cola Y ahora a ver cuánto nos da 1, 2, 3, 4, 5 Y 5 Ahora, obvio que iban a dar 5 Y vamos a tener alrededor de 74 Más o menos ¡Qué loco, ¿no? Que justo el chabón tenga un silbato Y caiga en un mundo En donde los tipitos le hacen caso con el silbato Una cosa medio rara A ver qué onda la Cajeli esta ¿Pero qué hace esto aquí? Ah, están todos empujando Pero hay que tirar una banda ¡Ahí va! Estamos 20 Tenemos 21 Así que estamos como queremos Uno se quedó al pedo ahí ¡Uy! 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 ¿Es de agua eso? ¿Flota? ¿O estoy flasheando con la luz? No, estoy flasheando con la luz ¡No! ¿Qué nos dio? ¡Un archivo! A ver qué es ¡Agárrenlo! ¡Se quedó con un solo Pikmin! Parece un archivo de datos de autoría desconocida Quizá puedo leerlo en el copo ¡Es agua chica! ¡Gracias! A ver Dice la Pikminología Las cebollas son la nave nodriza de los Pikmin Son un extraterrestre ¿Vieron? Las hacen de ellas Y pasan la noche en su interior Perfecto Muchas gracias por la info Pikmin No, hablan Nihongo Sí, está muy bien Voy a decirle al capitán Micho Ti Un ratito de cabezón que actualice esta mierda ¡No! ¿Qué está diciendo? Nos dio paso abierto para pasar por aquí Estas flores no tienen nada, ¿no? La Drake no puede andar lejos Estamos cerca de la nave Acá tenemos un cuidado Que entramos en uno de estos lugares Que son returbios Dice ¿Cómo usar el Cubradar? Cambia la orientación del Cubradar en el menú de opciones Ok, se cago en la explicación ¡Le he hecho pobo! Vamos Tomamos estos hongos Se comen todo ¿Qué? No se van a comer Sabes No te dejan un resto ni un pedo ¡Vengan! Ahí está No nos dieron un carajo Pero no importa Un castillito de arena ¿Qué onda con eso? Ah, pero es de galletita ¿Qué es esa tortura? ¿Obras de seres inteligentes? Ahí va, eh Esto sería un buen momento para embestir con X Le dan con la sopapa mazorquera ¿Qué están haciendo los rabinitos estos? Para, para Rabinitos no Rabanitos Ahí va Le dieron con de todo Le dieron con de todo Le dieron con de todo Adentro comanoche Hermoso ¿Qué estaría haciendo ahí? Ese muro Bueno, no importa ¡Eh, guacho! ¡Eso va! Digamos que nos espera detrás de esta cueva A ver ¿Qué dice? ¿Eto? ¿Aca no estaba la nave? ¡Eh, la nave! ¡Vamos, guacho! ¡La Drake! Vamos Llegamos a la Drake Parece que no hay nadie Así que Micho y Cabezón no están Eh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? ¿El chapulín colorado o no? Porque son todos pigmentos colorados estos Y no nos ayudaron Así que no creo Comunicación en marcha A ver qué dice Alguien quiere hablar conmigo ¿Quién será? Desconocido ¡Opa! ¡Al! ¡Soy yo! Eh, pará ¿Cómo se llamaba esta? ¡Cabezón! ¿Me copias? ¡Qué alivio! La Drake está por allí, ¿verdad? Sí, está acá la cabezón Andia Yo estoy bien, no te preocupes Eh, aunque no puedo salir de aquí Bueno, hay que ir a ayudarla, pobrecita Y tengo mucha ambr... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa? ¡Oh, no! Se ha cortado ¿Estará muy lejos de aquí? ¿Qué está pasando? Hay un río raro No sé qué onda O sea, lo mejor sea salir de aquí lo antes posible Me subo a la nave y me voy y los abandono ¡Compañero! ¡Me voy al carajo! No, no puede terminar así el juego Los abandonos, hijo de Puck ¡Tito! ¡Pobre Micho y cabezón! Y hasta acá llegamos con Pikmin Quería mostrarles un poquito El juego, por supuesto, no termina ahí Pero quería terminarlo ahí Porque quedaba como una mala persona, Tito Pero si quieren probarlo La verdad que es un juegazo Así que les va a encantar Recuerden suscribirse, compartir el video Darle like si les gustó Y nos vemos pronto con otro video Si no vieron el video de Pokémon Que subí el miércoles Vayan a verlo porque estuvo re divertido Y tuvimos unas cartas rarísimas Además Murasaki se animó a hablar en cámara sola Así que vayan a darle apoyo Que es lo más Les mando un besito enorme Y nos vemos pronto en otro video aquí En Besosin ¡Hasta luego! Suscríbete Suscríbete Wachi